Bienvenidos a un vídeo más al canal. Hoy os traigo un producto de Cassefour que compré ya hace bastante tiempo y bueno ya tenía ganas de quererlo usar porque claro entre que me puse luego con lo de superpaco y todo pues no he tenido mucho tiempo de poder probarlo. Ahora por fin lo he probado vale disculpad por el ruido pero es que no puedo tener no puedo grabar y aparte no tengo voz así que si escucháis lo que sea lo siento yo no puedo hacer ya con esto nada más ni con mi voz nada más porque estoy bastante malo y no quiero tampoco dejar sin vídeo tanto tiempo entonces hoy que por lo menos puedo hablar medio hablar porque no puedo hablar fuerte os quiero hacer vídeo pero parece que es las cuestiones exteriores a mí no quiere querer haber vídeo aún así me da igual ustedes sabéis lo que está aquí desde hace mucho tiempo que para mí es muy difícil grabar primeramente porque yo vivo en una casa que no es mía y yo el ruido exterior no controlo porque si estoy en la cocina puedo decir mía estoy grabando la cocina pero como hay otra puerta que entra por el pasillo y se hace ruido no hacen ruido en la cocina igual que ahora no están haciendo mi habitación pero si fuera el pasillo entonces son cosas que yo no puedo controlar el día que tenga mi casa pues grabaré y no habrá ruido los vídeos serán mejor tendré más tiempo para editar porque me quiero poner también a aprender a editar pero todo poco a poco vale me estoy yendo por las vías de tarifa y esto no es la cuestión del vídeo ya explicaré en el siguiente vídeo qué es lo que me ha pasado y en fin un show todo pero bueno a lo que estamos aquí que para probar en este caso las cápsulas ecológicas de carrefour y nada os voy a meter el vídeo de cómo lo pruebo como las he utilizado y os voy a dar mi opinión vale así que nada os pongo esa parte del vídeo y ahora volvemos a hablar de las cápsulas pues aquí estamos con uno de los dos detergentes de carrefour que os dije que iba a probar en este caso son este detergente en cápsulas ecoplanet con jabón vegetal envase fabricado a partir de un 40% de material reciclado perfecto vale le he quitado la cinta de aquí para tenerlo abierto para que esté más rápido pero viene esto que pone no tocar con las manos mojadas vale pues nada aquí está está certificada por el colabel traen 22 vamos a mirar por aquí dice que le damos la etiqueta que separemos una cápsula igual a 22,5 mililitros no se puede usar el lana y seda y los pasos mete el post y la ropa en mi caso tengo ya la ropa mentira así que meto el post y le doy una vuelta al tambor para que quede la parte de abajo por aquí un detergente más respetuoso con el medio ambiente eficacia a partir de 30 grados consejo de utilización clasificar las ropas según el tipo de prenda y color lavar la temperatura más baja que sea posible a 30 grados utilizar la lavadora siempre a pena carga para los alérgicos a los ácaros lavar siempre sábanas a 60 grados lavar también a 60 grados en caso de enfermedad infecciosa y nada pues como siempre 30-40 grados aquí pone 30 lo vamos a usar en este vídeo a 30 grados pero yo lo hago a 40 grados la verdad porque hay manchitas que a lo mejor se los quita a 30 grados pero yo me aseguro que lo hago a 40 siempre así que nada vamos a abrir mira como son las estoy viendo ahora mismo con ustedes son así transparentitas que están mal mira huelen bien eh creía uy mira creía que no iba a oler pero mira huelen bien huelen muy bien pues nada mira vamos a meter la lavadora ya que estamos aquí en este caso ya he puesto la voz y la tele vale son ropa negra que están bastante sucias pero bueno vamos a probar la eficacia de la cápsula vamos a meterla aquí y voy a usar el programa de ropa oscura así como viene a 30 grados con tecla eco voy a pulsar inicio vamos a dejar que la lavadora lave y luego os cuento que tal pues nada he deciros que la ropa salió con un olor muy rico muy agradable pensaba yo como os he dicho que no olían a lo que realmente huelen porque el detergente líquido normal no tiene olor en cambio me han sorprendido mucho que estas cápsulas si tuvieran algo de olor olor y además que no solamente cuando lo sacas de la lavadora sino cuando la ropa está seca se queda ese olor más natural porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que todo esto un producto ecológico va con aromas naturales vale las tengo aquí esta de Carrefour a mi me costaron yo las compré hace tiempo me costaron 4 euros ahora supongo que con la subida estarán a 4.20 4.30 4.40 pero bueno salen bastante bien yo os digo yo es que no soy mucho de cápsulas pero he de decir que estas cápsulas si me permiten y si me dan un buen resultado aparte de limpieza en olor sin tener que pre lavar la ropa vale tanto con estas como con las de alti las de alti son 28 y cuestan 5.60 estas son 22 y cuestan 4 con algo también entonces puedo lavar la ropa sin dar un pre lavado porque me quita el mal olor me limpia la ropa bien me quita las manchas y aparte me deja un aroma en la ropa bastante bueno yo tengo que decir que la ropa que lavé la colgué y la he secado al aire libre y os digo que se quedó el olor se quedó el olorcito es suave o sea que si se cae esa máquina el olor también se va a quedar es así funciona a 30 grados bueno a mi a 40 grados me ha funcionado bien luego la he usado otra vez a 30 grados con cosas que estaban manchadas y también me han quitado las manchas sin ningún tipo de problema como os digo bueno en este vídeo si la he usado a 30 grados a ver no había manchado la ropa pero que os digo que las he usado a 30 grados con ropa manchada y si me ha quitado manchas a lo mejor las que lleven mucho tiempo pues no le hace falta un poquito más que eso por ejemplo si son blancas le ponéis un poco de percarbonato y lo solucionáis ya tenéis, usáis un detergente natural con un producto quita manchas también biodegradable que no es malo para el medio ambiente y un programa de lavado a 40 grados y os quita las manchas genial que queréis blanquear mucho más pues ponéis 60 grados si sois alérgicos 60 grados yo la he usado para sabanas también y las he lavado a 60 y me ha quedado genial o sea, es un descubrimiento, es un producto que yo también tendría fijo en mi casa si quiero cápsulas ecológicas, tanto las de... es que las de Aldi huelen muy fuerte huelen, tienen un perfume muy potente y huelen muy bien y la verdad que a mí me gustan y estas tienen uno más suave y es distinto pero ambas lavan súper bien y ambas son muy buenas opciones estas por ejemplo son 22 y valen 4 y algo y las otras son 28 y valen 5,60 pues ya depende de las lavadoras que pongáis cada uno al mes cada uno entiende su casa, yo ahí ya no me puedo meter pero que os digo, me parece que de precio están súper bien para lo que es la cantidad me parece también súper bien, la eficacia de lavado muy bien y el olor me parece que es muy bien, me gusta mucho más que el líquido por el simple hecho de que, del olor porque está bien, el líquido normal lava muy bien, pero no tiene olor pero está, si huelen, además mira, es que... es que se ve ya aquí en el mismo líquido porque, más natural no puede ser viene muy bien, eh yo es un producto muy recomendable, el rodrigo lo volveré a repetir, por supuesto, por supuesto que este sí es uno de los que estoy a repetir vale y nada pues que deciros si lo habéis probado me gustaría que me dejarais vuestra opinión si os ha gustado o no y si vais a Carrefour las comprar y las probáis pues que vengáis a este mismo vídeo y me comentéis que os ha parecido las cápsulas, ¿vale? muchas gracias a todos por los mensajes de... que me habéis mandado por el post que puse en comunidad de que estaba mal y nada, que ya nos vemos el lunes y en el vídeo del lunes os explicaré lo que me ha pasado... lo que me está pasando realmente porque a día de hoy, hoy es jueves ustedes salen viendo esto mañana viernes sigo mal un poco mejor pero estoy mal así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y nos vemos el lunes en el siguiente hasta la próxima